¡Suscríbete al canal! 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 Me acostumbré a copiar el bono gordo. Ahora da la vuelta el coche, ¿no? Da la vuelta, da la vuelta tú, güey. Mira, tira movidas. Mira, da la vuelta otra vez, ¿eh? ¡No bajes, rata! Creo que te parió. Me gustó Star-Lot, la verdad. O sea, me moló bastante Star-Lot. No lo voy a negar. Cochecito fresco. Dos wilds. ¿Qué pavetes? Coche. Así, muy... Pero no se queda pillado. Vale, creo que solo se queda pillado este, me parece. Ojo, se tiene que pagar, ¿eh? Se tiene que pagar algo, no me jodas. 300 pavos. ¿Quedan fría-spin o no? No. Bueno. 400-100 pavetes. Nada de rigor. Va. No sé cómo va esta, ¿eh? No tengo ni idea. No hay como amansar a la nutria y ver al pelao para tener un descanso con peto. Se te echaba de menos. No hay como amansar a la nutria y ver al pelao para tener un descanso con peto. Eh... ¿Qué pasa aquí? Eh... Tirar cosas por 15 las estrellas, ¿no? Es por 15 las estrellas. Ojo como si las estrellas se veía, ¿eh? Son 15 free-spin, ¿eh? Ahora me la ha cambiado a los dinosaurios. ¿Eso qué es? Pero tira dinosaurio, bro. Los anillos. 10 free-spin, va. No sé qué cojones pasa. A ver si es Andorra Telecom o qué cojones es. Pero... Ayer igual tengo problemas el streaming. ¡Pam! A ti inventa. 6 y nos quedan 2. 6 y nos quedan 2. La de Agon esta es nueva. Pero ¿qué han dicho al de Agon? Es nueva. La de Agon Megawaits es nueva. No es la misma de Agon. Es una. Hicieron una versión Megawaits. Tira la tipeta. Faltan 2 tipetas, ¿eh? ¿Vale? Una tipeta y tenemos... ...replica. Va, la última. Vale, ahí está. Refigger. Venga, va. Muchas gracias a Agusti por esos 8 pesados con la billetera. Hay que sacar los ladrillos para comprar toda Andorra Telecom y que no se caiga el stream. Muchas gracias, bro. Venga, va. Vale. Va a tirar precios ahí. Para una oda. Vale, sacamos un por ciento. Esta puede llegar a más de por 10, ¿eh? O sea, creo que no sabe cuánto llega, pero puede llegar a mucho más de por 10, ¿eh? Muchas gracias, Andrés, por eso se ha empezado con el Prime. Muchas gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, bro. Uno más, tú. Te faltan cinco para un retigre de por tres, no me jodas, ¿eh? Vale, buenísima, bro. Ojo, ¿eh? Muchas gracias, Pedro Lu, por esos 8 pesados con la billetera. Andrésito también, a Virroy. Ojo, Tito Roy, ahí, un abrazo. O sea, por esos 9 pesados con la billetera. Muchos meses sin verte cómo pinta la cosa. Así tira un par de tibetas ya y, ojo, que tiene por 20. Y tiene más de por 20, ¿eh? O sea, porque aquí sigue subiendo. O sea, esto tiene mucho más de por 20, ¿eh? Puede subir, me dice Miguel, que puede subir hasta infinito. ¿Vale? No tenemos 10 por 3. Tenemos un adquirido ya. Tenéis puntitos, sotelito, free spin. Puntitos, sotelito, free spin. Hola, buenas tardes. Platín de Aon, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Va, tiramos vidas ahora, ¿eh? No me jodas, ¿eh? 150, tira más, tira más, tira más, tira más. Gracias a esa putón por ser sub con la billetera, bro. Gracias por el apoyo. Vale, son 10 por 3. Vale, luego es el por 10, ¿vale? Nos quedan 3 contra free spin, o sea, en general. Va, tira la cipeta, cipeta. Mamá, que haya billetes. 1.600 pavetes, puntitos para todos, sotelito, free spin. Ahí está, en la flotita con Mega Wilds. Cojo el bono otra vez. Back to back. Seguimos. Venga, va. A ver si está por ahora, por Anubis. A ver si está por aquí. Vamos. A ver si está por ahora, nos Стanfass. No, a ver si está por ahora. Oicate que todos, pues... Vamos. 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 venga va pabila espabila un poquito promete usted es que bueno verte de vuelta por aquí 30 mesecicos ya cara sonriente un poquito prometeos y un abrazo fuerte ahí va gracias bro pues los 30 puntos me saco si esto podía multiplicarlo así tira el gato de los multis bueno 30 x me gusta más uno rata cojo colector aquí fresquísimo bueno tengo 30 x me ha gustado también para no me gustes eh no me lo creo bro me gustes hombre por cien mira puntitos para todos 1.020 pavos en la nubis 1.020 pavos en la nubis nos ponemos con 6 ladrillos 400 6 ladrillos 300 eh dime mirar museo con 4 escate va van vale otro más va me 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 ¡OMG! ¡OMG! ¡5, bro! ¡Con este 6! ¡OMG! ¡Bro, 5! ¡5! ¡Sacarino! ¡Sacarino, por favor! ¡Sacarino! 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 ¡1.500 pavetes! ¡No vemos, sacarino! ¡No escudos, bro! ¡Sacarino, bro! ¡Sacarino, bro! ¡Sacarino, bro! ¡Quedan 3! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Bro, 6 hemos tirado de enteras, eh! ¡2 nos quedan más! ¡Venga, por favor! ¡Sacarinos! ¡No! ¡No! ¡A la última, por favor! ¡Sí, por el top 3! ¡Por favor, el top 3! ¡Sacarinos escudos cascos! ¡Hija de Satanás! ¡No te podría haber liado, bro! ¡La que podríamos haber liado aquí! ¡Madre mía! ¡Está muy bien! ¡Puntitos para todos! ¡Casi 4 ladrillos! ¡Casi no! ¡4 ladrillos! ¡300 en la Museo Un! ¡Tacatá! ¡Primer día que juega la Museo Unerbono! ¡Tacatá! ¡Cuatro ladrillos! ¡Ahí están por 400! ¡La que podría haber liado! ¡Mamá! ¡Cómo estaba la Museo Unerbono! ¡Mamá! ¡De la Curse! ¡Es que te ha dado la Curse! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡La Museo Unerbono! ¡Madre mía! ¡Qué locura, bro! ¡La que podríamos haber liado con 6 full pantalla! ¡O sea, que en las dos primeras teníamos 3! ¡O sea, en la tercera teníamos 3 ya! ¡O sea, de locos! ¡Se te corta el audio cuando gritas, pelado! Porque está puesto el... Está puesto el... Lo de NVIDIA, lo de... Joder, lo del... Esto, ¿cómo se llama? ¡A tope! ¡Muchas gracias! ¡Roy, un abrazo fuerte! ¡A tope! ¡Ya vi Pue, por esos cuatro mesados con el Prime! Está lo de NVIDIA, lo del... Nois, no sé qué renois o algo así ¡Ojo, la... ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Cinco meses pelados y extrañaba Calvo Remador ¡Saludos de Chile! ¡Muchas gracias, Eric! Por esos cinco mesados con el... La billetera ¡Abrazo fuerte! Eh, no se sabe, Gideon ¿Tamación cambios lo tenéis ahí? Está todo explicado Eh, dos, eh ¡Ah, sí! No me lo creo, le quita una sola Rata Pero no le equites uno ¡Pero no le equites uno! Se viene Se viene Se viene No me, no me metí la full line No me metí la full line, hombre Qué rata, bro Ahí está Venga, va ¡Qué casualidad! Nunca me había pasado ¿Os había pasado a vosotros? ¡Qué casualidad! Se me ha quedado a uno Polín, qué pena Recorcholis O sea, que Rempana Rempálagos No me caspitas De cringedad Esas cosas, bro ¡Mamá! No lo sabíamos ¡Ojo, mi tito Alberto ahí! 16 mensajes con la billetera ¡Tito Pampot! Rusero Disyoke Y rusero de profesión ¿Cómo va, brober? Aquí estamos intentando sacar billete De momento Vamos, malo perín Tírame el target Vale Hint de 35 Vermu Ahora Vermu ¡Explosión! Venga, va Me ha tirado a los broncanos Va Tira aquí ahora la bandera La bandera a broncanos Tira la banderita Banderita, broncanos Footline ¡Ah! ¡Qué rata! Algo para ganar 290 pavos Se va a hacían más feri Por eso se me trajo con el prime Lo fripín 50% de chance Vermu Bueno, está hoy Está tirando En el En el En el telescopio Esto paga un ladrillo 100 Nos quedan 4 Aquí 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 Mucho texto. 1.419 puntitos para todos. Sorteíto de Freespin. Ahí está. ¿Dónde están dando los Freespin, Miguel? Muchas gracias a Resuel por ese Prime. Bienvenido a la familia. Y a Mafferi, por eso sí, me estamos con el Prime. En la Border, vale. Seguimos. Dinópolis. Nos quedaron bastantes. Dinópolis. Vale, me han sufrido aquí. Bueno, el 2 no está mal. A ver si tiramos 10. 10. 8. Bueno, para hacer un diagramo bien test. Que este error también es mucho texto. ¡Oh, el 10 ahí! ¡Guay! ¡Joder, qué rata! Pues ya, a ver, no le doy un 150 aquí. Así nada. Alguien de la montaña. Me da un par de moneditas, va, hombre. Vale, ahí está 3. Venga, retígue. Está bien. Retígue el pesquito. Retígue el pesquito. Vale, este es buenísimo. Y ahora tiene que sacar 5, sí o sí. 5, 3. Bueno, tenemos 7. Va, 7 con el 2 y en el 3 enchufados. O sea, si tira un Wild y monedas, las pillamos las dos. O sea, si tira aquí un Wild con monedas aquí, las pillamos. Tenemos, tiramos otro Retiger. Sería... ¿Moneditas? ¿Moneditas? ¿Monedas? No, hombre, no. Un Retiger aquí sería muy bueno ya. ¿Vale? ¿Guay? ¿Guay? No. ¿Monedas? Por 20, 440 pavos. Por 40 eran. No, pero tira monedas de las otras. Joder, Wild. Wild. Complicado, ¿eh? Vale, una moneda. Hay que sacar 4. Tenía que tirar aquí 4. Wild. Tira las 3 del Tiri. Para mí. La va a tirar. Es que esta es lo tío. Cuando va a hacer Retiger se le nota demasiado, ¿sabes? O sea, porque tira monedas sin control, ¿sabes? O sea, se le nota demasiado. Wild. Puntitos para todos. Sorteíto Free Spin. Otro por 100 en la Dinópolis. Ahí está. 1100 pavetes. En la Dinópolis. La media de 100. Está bastante bien. La media de los por 100. Hemos sacado por 400 en la Museu. Con 4 bonos. O sea, que... Perfecto. Maroder, escúchate. Ahí está. Vale, mono. Perfecto. Se te ve a mí. Sí, perfecto. Ok. Vale, bonito de la Maroder. Va a poner lento. No sé si estaba Turbo. No estaba Turbo. Lo va a poner lento. Pam, 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 pam. Para, para. Para, para, para. Para, para. Para, para, para. Ah, qué pena que no la ha hecho independ... Ah, sí, sí, la he hecho... Ah, no, pero no la misma. 200 pavetes. 200 pavetes. Vale, otra más de esas. Quedan 5, eh. Vamos, 525 pavos. Va, no me gustes, eh. No me gustes. Bueno, 150 pavetes. Enamoradero. Ojo, quiero tirar el bono. Quiero tirar el 2 bono. No me gustes. Zombie carnival. Pa, para, 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 pa, para. Cerebro. Vale. ¡Oh, el tercero! ¡Qué bueno era, bro! ¡Qué bueno era el tercero, tío! Pa, para, 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 para. Pa, para, para, para. Pa, para. Pa, pa, pa. Ah, vale. Bueno, voy a tirar aquí el hombre este. Señor este. Pa, pa. Pa, ojo, con un por 8 porque se multiplican. Recordad que aquí se multiplican, ¿vale? Ese es bueno. ¡Ah, otro más! Dios, qué buena era. Bueno, ojo, se multiplican, ¿eh? Esto es un por 15 ahora. Como pegue, como pegue un full screen se lía, ¿eh? ¡Gacho! ¡Vale, gachos! Esto ya pagará. Esto ya pagará. 113 de 6 pavos. Venga, va, enganchalos. ¡Oh, si engancha aquí los payasos, mamá! ¿Vas? Un line ha pagado mucho. Las Qs. ¡Venga, va! ¡Vas! Tenéis puntitos ya. ¡Venga, tirad una fuerte! Las A's, las J's. Bueno, así J's. Algo para. Puntitos para todos. Sorteo, free spin. 1300 pavetes. 131 X. 132 X. Puntitos para todos. Sorteo, free spin. Tenemos ahora mismo 15 Ks. Hay que sacar 3 Ks. Es que faltan para el Iben. El bonus hand. No, están pagando bastantes por 100. Ha pagado una por 400. O sea, la voy a dejar turbo porque está... No pagamos... O sea, en el pase gay no suele pagar mucho. Sin el bonus tocho es complicado que pague. Todavía que... Sado ya la conocéis. Muy hija de Sado más. Ahora, equipando free spin. Es que me hacía un Discord. Tenéis que tener cuenta en Discord. Y verificad. Voy a cobrar, ¿vale? O sea, no me la voy a jugar. En el Discord lo tenéis ahí. Cobrar. 12, 10, 15. Tenía... Bueno, eran 4 Ks. Tenemos multi. Por 8, bueno. Con 5, 8, 4, 4, 4. Tras de ser bobedilla. Por eso se han metido con la billetera. Y a Resuel. Por eso se han metido con el Prime. Llama a Feli. Por eso se han metido con el Prime. Más gracias. Oh, por 5 va. Más cosas, Murtis. Los 7 hubiera estado bien. Pero está bien Astur. Por eso se han metido con la billetera. Con 2 cojones. Gracias, brother. Por el apoyo. Y todo Astur. Venga, va. Sacamos 2 por 100. Vale. Limones por 11. Va, pero tiradme las cosas, ¿eh? Mez gay. Encima lo ha tirado sin Mega White prácticamente. O sea que era bastante complicado. 7. 7 aquí. Aire. Multi. 630 pavetes. En la extra... 6 Mega White. Si tiramos un Top Symbol. Tiene ese 10, ¿eh? ¡Sacarino! ¡El Sacarino! ¡El Sacarino, tú! No hagas el full con Tito. ¡Sacarinos! Un Mg. Esto ya 2 ya los pilla. ¿No haces resping con 2 a rata? Un Mg. No haces resping con 2, que es el Sacarino. Imagina que serán 3 porque resping. Porque la normal con 2 ya te pagaba. Tiene que tirar 3, bro. ¡Complicado! Vale. Tira refines, que es el full. El Mg. Piquins tira todo, ¿eh? ¡Sacarino! ¡No! ¡Un ladrillo, bro! Muchas gracias, Azufre, por esos 8 besados con el Prime. ¡Más puntitos! Un Mg. Si llega a chufar... Puntitos para todos. Sorteíto free spin. Muchas gracias, Azufre, por esos 8 besados. Otro por ciento. 15. Si llega a chufar todos, será el Mapping Queen. Porque este es el Sacarino. O sea, es el Top Symbol. O sea, C. Punto. L. Alfa Iger. Ya llegamos a captar los 5. Sería una perdiz ahí. Que alucinas. A ver cómo es la Iger esta. Vale, creo que... Esto tal bueno, ¿no? SNS... No sé. Vale. Ayer cero. Hoy cero. Ayer cero. Hoy cero. Bueno, ayer que me dio el tocho me dijiste cero. Y hoy cero también. Puntito para todos. Sorteíto free spin. Con cero. También hay billetes. Eh... Nos faltan dos. La Zenith. Que esta es complicado que pague. Pero bueno, estamos a mil pavos del Iber. Y la Moniting 3. Dos complicadas. Que si explotan es forrada. Pero si no, pues... Es lo que hay. Un x cero mola. Siempre mola un x cero. Tremendo potencial. Yo la Iger... La mandaría el carrén, eh. Ya lo digo. La mandaría el carrén. Venga, va. Compórtate, por favor. Un día. Compórtate, por favor. Zenith. Muchas gracias, Kaptuto. No me vuelvo a ir. No me vuelvo a ir. Muchas gracias por esos ocho mensajes con la billetera. Va, Zenith, por favor, eh. Zenith. 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 Qué rata, eh, bro. La última. La Monitrain 2. 3, perdón. Monitrain 3. Estaba turbo, creo. Sí, ahora está normal. Hay que sacar un por cien para... Para el event. No me guste ese, eh. No me lo creo, bro. Bueno, 17.200. Ganador a la opción. Ganador a la opción. C. 17.200. Ganador a la opción. 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 Gracias.